Muy buenos días, bueno, el día de hoy me encuentro cerca de... bueno, en el latillo, no cerca, estoy en el latillo haciendo una ruta corta y quería ver qué encontraba, qué animalito les podía mostrar por aquí que fuese sencillo de encontrar el día de ayer llovió toda la noche, cosa que es bueno, porque hay charcos en el camino he visto una que otra puesta de sapos y de ranas que les voy a mostrar por acá esta zona es bastante urbanizada, hay carros, hay bicicletas que bajan pero vamos a ver qué les puedo conseguir para hacer algo de contenido hoy y aquí tenemos uno de los charcos que dejó la lluvia de hace unos días si se pueden dar cuenta, esta línea que vemos debajo del charco que vamos a ver si podemos recogerla un poco para que vean eso que ven allí son huevos de sapo, posiblemente sean de rinela estos huevitos van a estar incubándose debajo del agua durante un par de días y luego emergen los renacuajos allá tenemos más puestas, estas creo que son puestas de Itziboa, no estoy claro si son Itziboa o rinela ellos hacen una especie de espuma y en esa espuma colocan los huevos y además fecundan aquí vemos otra enorme enorme tira de huevos, miren que increíble el agua está bastante tibia, tense cuenta que este charco está expuesto totalmente al sol no está la sombra y nada por el estilo muchas veces estos charcos que colocan las ranas y los sapos no llegan, no tardan lo suficiente para que le dé chance a que el renacuajo como tal haga la metamorfosis y ocurre esto que vemos acá, esto era otro charco y está completamente seco y estas son cosas que suceden a menudo las ranas no lo tienen tan fácil, eso que está allá es la lagunita y esa cuenca que ven ahí al fondo viene siendo el cañón del Guaire hacia allá tenemos la zona más urbanizada de Caracas esto viene siendo como que las afueras de Caracas pero no quería mostrarles nada más eso, sino eso que tenemos allí no sé si lo ven, ya lo ven, eso que está allí es una rana platanera de día yo creo que ya les he mostrado antes a la rana platanera su nombre científico es boana platanera pero creo que es primera vez que se las muestro de día ya se las he mostrado antes de noche creo que tengo un vídeo en el canal en donde una lectoera se está comiendo uno de estas ranas pero miren lo peculiar de la coloración que tienen durante el día es una coloración bastante, bastante clara, como blanca y vemos que está descansando sostenida en una hoja grande y de esto les voy a hablar ahorita porque es su nombre rana platanera a estos animales le dicen rana platanera porque aunque esto no sea una hoja de plátano de la planta de plátano ellas se les encuentran la mayoría de las veces las personas las encuentran dormidas sobre las hojas de la plata de plátano que son hojas grandes como esta, bastante grandes que le brindan sombra y retienen un poco de humedad y no se calientan tanto como les estaba comentando antes estos animales durante el día poseen una coloración bastante clara y en la noche pareciese que fuese otra especie pero no, es la misma especie y este cambio de coloración se llama metacrosis es un cambio que sucede en ciertos animales cuando es de noche cambian la coloración y hasta el patrón y cuando es de día tienen un patrón totalmente diferente la rana platanera como otras ranas se alimenta de pequeños artrópodos como este que tenemos acá este pequeño saltamonte serviría de alimento para esta rana esta rana está activa durante las horas de la noche en el día se encuentra durmiendo reposando sobre las hojas de plantas como esta vamos a ver si podemos tomarla suavemente para que la vean más de cerca miren que belleza como salta es hermoso y posee unos ojos verdes muy bellos, muy bellos a diferencia de otras ranas que les he mostrado antes en el canal esta tiene patas palmeadas aun así sea arborícola son muy muy buenas nadadoras no se comparan en absoluto a lo que vienen siendo las filomedusas por ejemplo que son ranas de docel ranas que se las pasan en lo más alto de las copas de los árboles estas son ranas que están siempre asociadas a cuerpos de agua y por lo visto esta parece ser una hembra que posee huevitos lo digo por ese bulto que posee en su cuerpo que posiblemente en esta noche si llega a llover y un macho la agarra para ocupular ponga su puesta de huevos estos animales cuando salen del agua son totalmente diferentes son un color verde parecen muy parecidas a las ranas de cristal bueno, ya este animalito se está molestando ya lo estoy estresando bastante vamos a dejarlo que se vaya para allá lejos del sol bueno, ahí nos despedimos de la ranita platanera esperemos que esta noche ponga sus huevitos vamos a ver vamos a ver vamos a ver